Entonces, ¿tú vienes con frecuencia por aquí? Sí, pa, un resto. Ve, no tenía ni idea. Papi, por muchas cosas de mí que no sabes. Sí, tienes razón. Discúlpame. No, tranquilo, viejo, no te estoy haciendo un reproche. Cada quien tiene sus problemas y hay que manejarlos. Mira, pa, yo por lo menos vengo aquí a meditar porque tengo un problema y no sé cómo manejarlo. No, tú también. Vamos a ayudarte, viejo. Ay, por favor, muchacho, de verdad te lo agradezco. Pero no creo que puedas. Claro que sí. Mira, vamos a meditar juntos. No te rías, es en serio. Pero Federico Rigoberto sí ama a Ana Lucía. Ay, de ese es boba, mamita, no es que lo está engañando. Chiquis, ¿para dónde vas? Pues a estudiar. Ah, sí, claro. Y me imagino que vas a donde Henry, ¿no? Sí, porque tengo que prepararme para el examen de la universidad, que es bien duro. ¿Y qué pasa si no entras? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que qué pasa? Pues es que yo quiero salir adelante, para el futuro, por una niña. Bueno, ya, ese cuentico ya me lo sé de memoria, Oscar. Es que a mí lo que no me gusta es que tú me dejes sola con la nenita, con nuestra nenita. Sí, Jessica, le va a tocar de vez en cuando, porque yo no voy a estar todo el tiempo. Chao. Hermosa. 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 Una noche maravillosa. Sí, Jessica. Chao. Sí vio, ¿no? Sí vio. Sí vio. Sí vio. Sí vio. Dígame. Pues que usted y Oscar cero de entendimiento, mi hijita. Ay, tampoco. ¿Tampoco? Y si a eso le sumamos que usted no tiene nada, seguro con él, porque como no ha podido separarse del Pérez. Ay, mami, ¿cómo se me va a olvidar? Si eso me lo recuerda todo el día, todos los días, ya no más. Pues se lo recuerdo porque tenemos que hacer algo. ¿Es que qué? ¿No se ha dado cuenta que ya nació esta culimba? ¿Ah? Dígame una cosa. Usted ya está volviendo a su vida normal, mamita. Y no demore a esa familia en chancletearlo para que usted haga el examen ese de ADIAN, de NTSPQGZ. A ver, no lo llame con el pensamiento, por favor. Se lo suplico, mami. Ay, mamita, si no tengo necesidad de llamarlo. Lo están pidiendo a gritos. Vea, Jessica, y para el colmo, usted va y le deja a la culimba a la vecina. Oscar se la pasa detrás de la niña. Total, Oscar y la vecina siempre juntos. Ay, mamita, papaya puesta, papaya partida. Yo no más, mamá. Le voy a advertir desde ya. Me estoy cansando de usted, mi hijita. Me estoy cansando. ¿Se está cansando de mí? Sí, señora. Y le quiero decir desde ya, si sigue así molestándome la vida todos los días, la mando a vivir al barrio otra vez. ¿Yo? ¿Al barrio ese? Oye, Jessica, ¿usted sería capaz de hacerle eso a su santa mamá que le ha enseñado a vivir a cómo estudiar y superarse en la vida, señorita? Sí, mi santa mamá me va más, sí, mi hijita. Uy, es que soy tan paliatera todo el día. No, Nicole, esa niña cada día está más bonita. Es que estoy derretida con ella. Ay, doctora, pues tenga mucho cuidado porque esa niña no es suya. No, pues sí, yo sé. Parece que no supiera porque cada día está más encariñada. Bueno, pero ¿y qué hago si tengo que estar pendiente de ella todo el tiempo? Pues perdóneme, doctora, por ser tan fastidiosa con usted, pero tenga cuidado. Mire que es peligroso lo que usted está haciendo. Yo sé, yo sé, Nicole, pero ¿yo qué hago si yo quiero tener una bebecita igualita? Hola. Permiso los dejo para que hablen solitos. ¿Quieres tener una bebecita igualita a esa? ¿Eso dije? Eso escuché yo, creo. Ah, bueno, pero hablemos de otra cosa. ¿Qué te puedo decir? No, Tatiana, es que aún no entiendo por qué te niegas a que tengamos nuevamente algo. Rodolfo, no... No, 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 Tatiana, es que si quieres tener familia, yo estoy dispuesto a darte los hijos que quieras. Rodolfo, no estaba hablando en serio. Fui simplemente algo que dije. No, si lo dijiste es porque lo sientes, Tatiana. Y eso se acabó. La relación con Oscar se acabó. Él está con otra mujer. Tiene una bebé con ella. Ya sé. Lo digo es porque quiero que seas feliz, Tatiana. Si de verdad quieres una familia, yo sería feliz de tenerla contigo, de ser tu compañero, tu amante, el padre de tus hijos. Tatiana, permíteme hacerte feliz. Alberto, ¿vas a seguir todo el día con la misma lora? Supéralo. No, no puedo, no puedo. Porque tú no paraste a Poncho de una. Tú lo dejaste seguir hablando. No lo estaba escuchando. Ni me interesaba lo que estaba diciendo. ¿En serio no te interesaba lo que estaba diciendo? No. ¿Seguro que fue por eso? ¿Y por qué otra cosa? No sé, porque, porque de pronto te interesaba lo que te estaba proponiendo. Ay, no digas bobadas, ¿sí? A mí no me parecen bobadas, porque tú estuviste casada con ese tipo mucho tiempo. Y por ahí dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Tú de verdad piensas eso? ¿Y entonces qué quieres que piense? ¡Nada! ¡Nada! Porque tú no sirves para eso. No quiero que pienses nada. Quiero que dejes de celarme y de molestarme. No, no. Yo no te estoy celando. ¡Claro que sí! Y te advierto una cosa, Alberto de Jesús. A mí no me gusta que me celen. Y si sigues con esa actitud, te vas de aquí. ¿Me estás echando? ¡No! Pero si sigues así, te vas. Es que no ha nacido la primera, pues. ¡Ay, Dios! Confiesa, Sara. ¡Confiesa! ¡No! No te tengo por qué confesar nada. Tú no eres ni un cuna, ni un policía. Pero sí soy tu compañero. Y yo estoy completamente seguro que si no hubiera adentrado a interrumpir, tú le hubieras seguido el cuento al muy indigno del Poncho. ¿Tú de verdad piensas eso de mí? Pues... ¿Te parece que a mí me importa tan poco nuestra relación? No, no, no. Que además yo soy tan fácil que ahora estoy contigo y mañana con Poncho. No, yo no estoy diciendo eso. Tú me entiendes. ¡No! ¡No! Yo no te entiendo y no te quiero entender. Mira, me cansé, me cansé de tus celos, me cansé de tus bobadas. No más, no más, no más. No, no más, ¿qué? Tú y yo no más. No, 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 monita, no. ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando muy en serio, Alberto. Quiero que te vayas de mi casa. ¿Que me vayas? No, Sarita, tú no puedes estar hablando en serio. Tú no me puedes echar de mi... Digo, de nuestro palacio, de nuestro nidito de amor. Era, Alberto. Era nuestro palacio, era nuestro nidito de amor. Porque a partir de esta noche no quiero que estés más sin mi cosa. ¿Mogoyita? Tatiana, no te quiero molestar ni presionar, discúlpame. Doctora, que voy a interrumpirlos, pero acaba de llegar el abogado de don Rodolfo. Ah, que pase, que pase. Doctor, que siga. Rodolfo. Camilo. Tatiana. Camilo, ¿cómo estás? Buenas noticias. Que te cerraron tu caso. ¿De verdad? Sí, todos los cargos estaban en tu contra, resultaron inválidos y te han declarado inocente. Qué bien, ¿escuchaste a Tatiana? Soy inocente. Eres completamente libre. Rodolfo. Oh, qué bien. Te felicito. Sí, qué bien. Listo, esta. Energía es igual a... Ay, Oscar, hermano, pero concentradito, no se distraiga. Qué pena, Flaco, me quede pensando en... No, no me diga en quién. No, qué pena ser tan cansón con el mismo tema. Pero es que si usted hubiera visto a Tatiana con la niña en brazos, es la imagen de la felicidad, hermano. Ay, Oscar, vea, qué pena que me le metí al rancho, pero ¿por qué no aprovecha y hace esa prueba de una vez? Sí, hermanito, con todo respeto, yo también estoy de acuerdo con Patico. Y, Oscar, es lo mejor. Usted cada día se está encariñando más con esa criaturita. Es que en eso tienen razón. Cada día me encarreto más con la nena. Pues por eso, entonces salga de dudas de una vez. Bueno, y si yo de pronto me hago la prueba y resulta que no es mi hija, ¿yo qué camino cojo? ¿Ah? Ay, pues digo, ¿para dónde pego? Hágase la prueba para que no se haga más daño, ¿sí me entiendes? Ya, ahí sale eso. Esa prueba no es tan difícil. No necesita sacarle sangre a la niña, no. Eso no necesita de todo eso. Ah, ¿no? Y si hasta ahora me desayuno. No, eso mire, con la saliva o con el cabello de la niña se puede decir. Eso es lo que yo creo. Déjeme, yo me informo bien y le digo. ¿Le parece? Listo. Entonces, energía es igual a... ¿Ah? Ay, pero entonces... Bueno, y después de las buenas noticias, yo sé que es harto tener que tocar estos temas, pero... ¿Es algo malo? No, 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 no. No es nada malo. Lo que pasa es que el tema de los honorarios... Ay, Camilo, no me asustes. Déjame ver. Mira. ¿Qué pasó? ¿Algo raro? No, no, es que no me imaginé que fueran a ser tan altos. Es lo que habíamos acordado, ¿no? Oye, Rodolfo, tú sabes que yo por mí no te cobraría un solo peso, pero yo tengo unos socios a los cuales tengo que... No, Camilo, tú me conoces. Yo sé que hay que pagar todo esto. Así me tengo que vivir bajo un puente, pero yo te respondo por esto. No, Rodolfo, acuérdate que yo prometí ayudarte. No, Tatiana, ni me asfaltaba. Ya has hecho demasiado por mí. No, no, no. Tu situación tampoco es la mejor y yo sabía que esto iba a pasar, así que ya... Ya estaba negociando mi apartamento. Todo bajo control. Bueno, ahora, si me permiten, tengo que retirarme. Tatiana, que estés muy bien. Vale, tú también, Camilo. Gracias. Yo no... Esa posición es que yo nunca he podido con esa vaina. Bueno, no importa, viejo. Hasta donde tú puedas está bien. A ver, ya. Y tus manos... Hacia el cielo. Virgen Santa. Ay, ay. Me está jalando aquí una vaina. Bueno, y cierra tus ojos... Sí. ...y vamos a comenzar con tres homos. Vamos. Oh... ¿Qué pasa, pa? Perdóname, pero es que... No, vamos a parecer locos mugiendo como vacas, Junior, por Dios. Mira, papá, no es mugir, es el mantra. Ya. Y además deja de pensar lo que dice la gente. Libérate. Eso es lo que te hace falta. Tus manos hacia el cielo. Cierra los ojos. Y comenzamos con tres homos. Oh... Oh... Camilo, Camilo, no te imaginas lo que acabas de hacer. Que me hubieras entregado esta cuenta de cobro en ese momento, no pudo haber sido más oportuno. Perdóname, pero no te entiendo. Me has regalado una herramienta maravillosa. O sea que todo esto tiene que ver con lo que me dijo esa gente, que tú habías hecho las cosas tan bien, que si te quedabas un par de años quieto, ibas a disfrutar el resto de tu vida. Shh, 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 shh. Por supuesto. Pero eso únicamente lo sabe esa gente, tú y yo. Y espero que siga así, Camilo. Hombre, por favor, tú sabes que cuentas conmigo para lo que quieras. Además, si le hiciste semejante show es porque tú tienes tus razones, ¿no? Claro que sí. Y lo mejor fue que ella cayó redondita. Junior, perdóname, pero... Junior, la verdad no me está funcionando esto. No. La verdad no, pa. ¿Sabes qué es lo que siento? Que estamos muy atados por nuestros problemas. No podemos liberarnos de ellos. Sí, sí. Yo me siento atado. Ay, ay, atadísimo. Atadísimo, de verdad. Ay, ay. Ay, ay, me dio un calambre, me dio un calambre, me dio... Dale, pa. Au, au, au. Ay, qué pena. Ay, ya. Ay, qué pena. No más. No más. Mira, ya, verdad. Yo agradezco mucho, Junior, que nos hayamos dado este espacio. Pero espero que la próxima vez que nos veamos y que nos charlemos, pues no haya necesidad de enredarnos de esta manera, ni de botarnos al piso. Yo también me siento muy bien de que hayamos tenido este momento, pa. ¿Sabes qué es lo que me pasa? ¿Qué? Que yo ahora tengo un problema con Ligia. Es que yo siento que es una cuestión de principios, y ella me quiere apartar del camino en el que yo quiero seguir. No sé cómo hacer. Pues, caramba, Junior, yo espero... sinceramente que... que se solucionen tus problemas, pero así como lo cuentas, pues... veo que no es nada grave. Problema... bravo el que tengo yo. Pues entonces cuéntamelo, viejo, para que te desahogues por lo menos. No, Junior, ¿de verdad qué? ¿Sabes que sí me haría bien contártelo? Pero tienes que prometerme que no le vas a decir a tu mamá. No te preocupes, padre. Tú sabes que yo con mi mamá casi ni me hablo. ¿Puedes confiar en mí? Dale. Hombre, aprovecha y la ganga. Mi carro está en excelentes condiciones. ¿Sí? Lo llamo de primero a usted porque siempre se mostró interesado en el carro. Ok, muy bien. Perfecto, así quedamos. ¿Qué? Adiós. Rodolfo, ¿tú vas a vender tu carro? Sí, Tatiana, me toca porque es que tengo que pagar los honorarios del abogado y son muy altos. Bueno, pero dijiste que vas a vender tu apartamento. Sí, pero no me alcanza. ¿Y dónde vas a vivir? La verdad, no tengo la más mínima idea. Con lo que tengo no me alcanza ni para un hotel. Pero bueno, mi familia no voy a recurrir porque después de lo de la cárcel no quieren saber nada de mí. Ni mis amigos, pues, ni para qué hablar. ¿Qué amigos? Pero bueno, ¿no? Dios proveerá, ¿no? Rodolfo, si tú quieres, tú podrías vivir conmigo. Digo, mientras encuentras algo. ¿Estás hablando en serio, Tatiana? ¿De verdad quieres que vive en tu apartamento? Mira, viejo, es que a mí mi vida pasada me enseñó que las mentiras no son el mejor camino. Tu vida pasada. Tú sabes, el trago, las rumbas. Ah, ok, sí, sí. Y me alegro mucho que haya salido de eso. Pero considero, Junior, que te has ido muy al otro lado. ¿Tú crees? Pues, no sé, viejo, la verdad. Pero bueno, ahora estamos hablando de ti, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de mí. Entonces, según tú, pues, la mentira no es buena. Así que debería contarle la verdad a tu mamá. Sí, claro. Así te vas a liberar de unas cargas. Uy, pero, Junior, mira, después de todo esto de la cárcel, de que armes impuesto, ¿te imaginas el cirilí que me va a dar? Clarita, por Dios, tú la conoces. ¿Qué cirilí? ¿Qué cirilí? ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues, yo tengo una mejor solución. ¿Como cuál? Va a conseguir un trabajo de verdad. Voy a empezar a trabajar de verdad y a tener un sueldo de verdad. Ajá. ¿Y cómo vas a hacer si en todo este tiempo no has podido conseguir trabajo? ¿Lo vas a conseguir de la noche a la mañana? Yo creo que deberías decirle la verdad. ¿Estás segura de lo que me estás ofreciendo, Tatiana? Rodolfo, pues, claro, si tú no tienes dónde vivir. Yo sé, no va a ser fácil, pero es que no quiero que las cosas entre nosotros se compliquen y entremos en conflictos innecesarios por estar conviviendo. ¿Tú qué crees? Rodolfo, yo lo que creo es que tú y yo somos amigos, que estás en una situación difícil y no te voy a dejar solo. ¿De verdad? Claro que sí, no tengo ninguna duda. Tatiana, no sabes cuánto te lo agradezco. Esto es algo que jamás voy a olvidar en toda mi vida. Listo, acabamos. Ah, hay más papelitos para firmar. Aprovechemos que tengo la mano caliente, ágalito. Ay, pero qué, agallocitos y no. ¿Qué tal? Patico, vea. Yéndolo bien o no se está yendo tan mal. Mire. No, pues sí, sí, muy bien. Pero es que esto se puede duplicar o triplicar. Sí, pero eso va a ser cuando el flaco y yo salgamos de administradores de empresas. Cuando nos graduemos. ¿En serio esto va a cambiar? ¿Esto...? Esto tiende a empeorar porque de aquí a allá no salen las raíces. ¿Qué tal usted ni entra a la universidad y ya está haciendo planes? A ver, papito, le falta... Sí, yo, sí, yo. Era como yo les decía. ¿Qué, mi amor? Lo de la prueba del ADN, no se necesita sangre. ¿Cómo así? ¿O sea que se hace fácil? Sí, la mera salida y listo. Pues qué, Tari, entonces ¿por qué no aprovechamos para salir de dudas de una vez si la chica se hacía suya o no? ¿Por qué no te duermes ya? Es que ya es hora. Oye, definitivamente contigo las cosas no se pueden. O sea, cualquier cosa que yo haga no funciona. ¡Má! Má, la niña no se quiere dormir con la hora, ¿eh? No puedo, estoy pensando. Ay, no, la pensante puede decir ahora qué, ¿qué pasó? Porque es que tiene cara de que se le cayó el mundo encima. Y se nos va a caer, ¿oyó? Que no le quepa la menor duda, mi hijita. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no pasó. ¿Y entonces? Lo que pasó antes con el cuento de la bendita prueba, Jessica. ¿De la NBA? Ay, ma, Frenchy, eso ya se les olvidó hace rato. Ay, ¿cómo no voy a estar preocupada, señorita? Es que usted se le olvida que ya nació la culicagada. Mire, esa gente va a estar encima de nosotros chancleteándonos para el cuento de la prueba. Precisamente, es que la culicagada ya nació y Óscar está embobado con la niña. Así que lo último que le interesa en este momento es saber si la niña es de él o no. ¡Cállese! Que las paredes tienen oídos. Señor, pide que tenemos enemigos peligrosos como la ruca y la patica esa. Esas arpías van a estar encima de nosotras. ¡Aaah! 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 ¡Deja la paranoia! A ver, ¡deja la película, mamá! ¡Mira yo y me dormí a la china! ¡Ya puedo! Tengo que pensar en la próxima estrategia. ¡Ya! ¡Aaah! Óscar, diga algo. ¿Se la va a hacer o no? Pues es que... Pero es que nada, príncipe. Mire, escúchenos bien. No lo queremos presionar, pero lo mejor es que salga la duda. No, flaco, yo no soy capaz de hacer eso, hermano. No, es que es mi hija, hermano. Yo me siento re mal hacer eso, hermano. No, no. No, pero venga, Óscar. No, no es la niña. Es por usted. No, no. Es que es como dudar de la niña, como si... como si no fuera hija mía y con la niña no se mete nadie. Entonces, ¿qué? ¿No se lo va a hacer? Pero, Patico, es que haga de cuenta, es como si... como si Davey, por ejemplo. Si le hicieran una prueba a Davey para comprobar que el flaco es el papá. Es lo mismo. Diga, ¿usted qué sentiría? ¿Ah? Sí, feo. Ah, feo, feo. Lo mismo, tenaz. ¿Y entonces? ¿Quiere que demos las cosas así? Patiana, nuevamente, muchas gracias. Vas a ver el buen compañero de apartamento que soy y lo bien que lo vamos a pasar juntos. Rodolfo, yo te quería decir algo. ¿Qué pasa? Que no quiero que malinterpretes si piensas que estoy aceptando tener algo contigo. No, no, claro que no. No te preocupes. Todo va a estar muy bien. Te lo prometo. Gracias, de verdad. Gracias. Ay, doctor. Nicole, no, tranquila, tranquila. ¿Qué le pego? ¿Y a este qué le pasa que va con esa cara de felicidad? Eso es un milagro. ¿Será que es porque le dije que puede vivir en mi apartamento? ¿Qué? Bueno, yo voy a hablar con Jessica, pues, para hacer los arreglos y hacer la prueba de la nene y listo. Y a comprobar a ver si el bebé es mío. Listo. Voy a hablar un momentico con la cucha. ¿Listo? Ay, qué chicharrón, blanco. Ay, no, doctora. ¿Cómo es posible que usted se vaya a llevar a vivir a don Rodolfo a su apartamento? Nicole, yo le expliqué qué fue lo que pasó. ¿Y usted está consciente de lo que va a hacer? Pues, claro, porque si Rodolfo está en esa situación es por culpa mía. No, no, señora, no, señora. Eso no está comprobado. ¿A usted quién le dice que don Rodolfo no hizo todos los chanchullos que se hicieron en esta empresa? Pues, porque la justicia lo dice y él es inocente. Ay, como sea, como sea. Usted tampoco puede así, pagar los favores así tan regaladamente. ¿Qué tal? ¿Regaladamente? ¿Regaladamente le parece mucho, mucho dar un techo cuando una persona se quedó sin techo por culpa de uno? Ay, sí, yo sé que ahí hay una responsabilidad. Sí, yo lo sé. Y muy grande. Como sea, grande, chiquita, lo que sea. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que significa llevarse a vivir a don Rodolfo a su apartamento? Pues, claro. Ay, sí, ¿cómo no? Oye, papi, la pasé muy rico contigo. Hace mucho no estábamos juntos. Yo también. ¿Tenemos que repetirlo? Claro que sí. Yo voy al parque todos los días. Nos podemos ver ahí. Yo también. Pues, claro, que darle comida a las palomas. Ay, mira. Yo no sé, esto va a ser por un momento porque yo te aseguro que voy a arreglar esta cosa. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Claro, dime. ¿Por qué no entras tú primero al apartamento? Porque tú sabes, tengo que seguir manteniendo esto del trabajo ante Clarita y quemar el tiempo, ¿sí? Mira, papi, si sigues así te vas a meter en un lío peor. Bueno, es tu decisión. Chao. Gracias, mi hijo, gracias, de verdad, gracias. Sí, Carita, aquí los tengo. Ajá. ¿Ocuta? ¿Tena? ¿Te puedo llamar en un segundito? Dale, chao. No, no, solamente quería decirte que voy a recoger un par de cosas, mi ropa y nada más. ¿Vas a recoger un par de cosas? Sí, para llevarlos a tu apartamento. Ah, ¿hoy? ¿Algún problema? No, no, lo que pasa es que no sabía que era hoy. Sí, resulta que me toca salir de mi apartamento porque tienen que entrar a hacer unos arreglos, ¿te entiendes? Ah, claro. Ya también dejé mi carro en la compraventa, mientras más rápido venda todo, mejor. No, mejor, mejor, dale. No, pero, pero, pues, Tatiana, en serio, sé sincera conmigo. ¿Hay algún problema? No. ¿De verdad? Sí, de verdad. Tatiana, nuevamente, muchas gracias. Te ganaste el cielo conmigo. Bueno, nos vemos más tarde. Vale. Ok, bye. Yo viví en mi taxicito con sencillez y alegría, mami, mami, mami. ¿Y esto qué fue? Dios mío, ¿qué pasó aquí? Ay, Dios bendito. Ay, no. Escucha. ¿Usted en qué anda, cucha? ¿Qué onda, mijo? ¿Qué está haciendo? Pues no ve, mirando la pared. Cucha, ¿se empendejó? No, hombre, mire, está llena de humedad. Vea. Se me está cayendo la casita. Ay, hijo de puerca. Ve, y detrás del cuadro es terrible, yo no quiero ni mirar. ¿Y esto desde cuándo? Pues de un tiempo para acá. yo le había visto algo, pero no le quise parar bolas, pero... Tranquila, tranquila, que yo le busco quien le arregle esto. ¿Pero quién? Pues quién va a ser, Marco Zorro. ¿Marco Zorro? ¿Quién más? Pues sí, ¿no? Tocará. Ay, Dios mío, esto será muy grave, mi hijo. Pues... No, no tanto. Pero media pared se llevó. Ya, ya, ya. Ya le arreglo eso, mamá. Ay, mi cosita. ¿Qué se siente? La fiesta, la fiesta. Eso. Muy bien, Carmencita, cómo estás de linda. Marcos. A ver, María, entonces que Oscar. Hermanito, venga. Qué más, hombre, ¿cómo te ha ido? Necesito que me haga un trabajo aquí en la casa. En la casa. Listo, hermano, usted sabe que estamos para servirle. Es una humedad que tiene la cucha. Una humedad que tiene... Su mamá, llévela al hospital porque una humedad para su mamá es muy buena. En la casa. Ah, en la casa. Es que está listo, yo estoy para servirle. Diga nomás qué hay que hacer. Pero será que lo puede hacer ya. Aunque sí, si estoy yo para servirle cómo nos quita lo que usted quiera. Oiga, pero no me da grave la cosa. Sí, ¿por qué? Porque quiere decir que hay daños estructurales serios. Bueno, lo que sea, hermano, pero necesito que revisen. Ya, de una, de mi mente. Muchachos, ya vengo, me quedo. De una, como un bolio. Yo le arreglo eso. Pero venga, que no vaya a ser como el trabajo que hizo allá donde Jessica, donde Doña Alicia, que se demoró. No, 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 yo vea, flecha velor rapidito. Bueno, venga, vamos, que aquí le cuidan la oficina, tranquilo. Listo, chao, Carmencito, ya vengo. Bueno, ya, hermano. Hasta más, bueno. Tranquilo. Bueno, Nicole, ¿ya se va, doctora? Sí, que descanse. Venga, usted me permite tantico que necesito decirle una cosa. Claro, ¿qué pasó? Ay, doctora, mire, con todo el respeto que usted se merece, pero, pero usted no tiene por qué llevarse a un robo para su casa. Ay, es una persona buena, amable, noble, y obviamente, pues, usted sabe que le debe mucho a don Rodolfo, pero usted no lo quiere y usted, claro, se lo va a llevar para la casa y él lo que va a hacer es aprovecharse de usted y, mire, saltarle a la yugular. Tenga mucho cuidado. A ver, Nicole, yo tengo las cosas claras con Rodolfo. Y lo dice a mí que Henry se metió a la casa de doña Ruca y, claro, me vio toda inocente, toda noble y que hizo enamorarme y me dejó como como papá en tenedor y se burló de mí. Yo no quiero que a usted le pase lo mismo, doctora. Nicolita, gracias por preocuparse, pero, mire, yo le prometo que con Rodolfo no va a pasar nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que el diablo es sucio. Así que tenga mucho cuidado, ¿yo? Bueno, que descanse, Nicole. Lo mismo, doctora. Que Dios me la bendiga. Cuídese. Es tan ilusa. Ay, buenas, doña Cuca. ¿Cómo está? Doña Ruca. Eso, eso, Ruca. Aquí está el hombre que va a resolver eso en un santiamén, mamá. Ni creo, ¿no se demoró un curvo allá en la casa de Alicia y Jessica arreglando una pendejada? No, 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 perdóname, pero, discúlpame, pero el daño allá fue grave. Sí o no, gomano, que fue duro, complicado. ¿Y entonces? ¿Qué, cómo la ve? Pues, yo diría que... No, 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 ya ve, la pared. Pues la debe ver borrosa con la perra que trae. Ay, hue madre, eso, ay, hue madre, eso. Oye, sí, si eso es una fuga, un tubo de agua que se rompió, mi doña, pero eso es rapidito. Rapidito es cuánto, a ver. Pues, yo no sé, depende, tengo que romper la pared, mirar dónde está el daño, pero no, en serio, os quitar que eso es rápido. Sí. Habrá que ver, ¿no? Pero eso sí, ve, necesito que me preste 50 mil pesos, ¿eh? Para los materiales, porque hay que comprar materiales, va. Oscar. No, no, pero, no, 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 ya ve, yo le pago, pero cuando termine de hacer el trabajo. Oye, ese, ¿y vos crees que es que a mí me regalan los materiales o qué? Oiga, oiga, no se haga que yo sé que a los de su gremio les pidan en la perretería. Sí, señor. Pacucha tiene razón, si no es así, entonces abrase, ya ve. No, bueno, listo, pues ni modo, arreglemos así, pero ya María me extraña sobremanera y me ofende esa desconfianza de ustedes. Ay, ay, cuca, pero. ¡Ruca! ¡A eso! Se te cae un... ¿Pero qué estás haciendo, mi palito dulce? No es, sacando tus porquerías a la calle. Y con esto espero que te quede bien claro, Alberto, que no quiero nada contigo, que te quiero lejos de aquí. Pero, pero yo no pensé que fuera en serio. Yo no juego con esas cosas. Mi mojiconcito, ¿tú no crees que te estás apresurando a tomar una decisión muy radical, muy rápido, por una pelea muy tonta? Pues no, no, Alberto. Mira, puede que los celos hayan sido una necedad de tu parte, pero esa fue la gota que rebosó la copa. Pero, pero es que tú, tú te has distanciado de mí, tú, tú ya no quieres tener más sexo conmigo. Ahí están pintados todos los hombres, creen que todos los problemas se reducen a la cama, pues no. ¿No? ¡No! Alberto, yo tengo otro tipo de necesidades. Pero, monita, si tú, tú vives deprimida, llorando, yo de bestia fui a llamar al pendejo ese de Poncho. Mira, no vas a empezar con lo mismo, por favor. Eh, ¿sabes qué? Yo creo que es que tú estás sacando una disculpa para deshacerte de mí. ¿Qué quieres decir? Pues, pues eso, que, 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 como yo ya no te sirvo, porque tú supiste que eres estéril, entonces me vas a tirar como un trapo viejo. Tú jugaste conmigo, Sara. Jugaste conmigo y eso no es chévere. Ay, a ver, bebita, rechívalete, te lo hago, el achi. Venga, mamita, ábrese a poquito, a ver. Ay, Dios mío, habla a poquito. Chiquita, chiquita. ¿Añalicia? Sí, sí. Ay, hola, Óscar, ay, mire, aquí la niña no me quiere recibir el tetero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y Jessica? No, mi hijo, está bañándose porque como vino del gimnasio, venga, venga, ay, Óscar, definitivamente no me quiere recibir el tetero. A ver, a ver, a ver, a ver, que con el papá la cosa es diferente. A ver, eso. Y papá, y papá. Uy, pero qué milagro que no llamó a la doctora para que lo ayudara. No sé por qué en el ambiente siento un tufillo enrarecido. Pero es la verdad, Óscar, es que la doctora ya no sale de este apartamento. Pero es porque, porque, porque la necesitamos, porque la misma Jessica le pidió el favor de que nos ayudara, porque somos inexpertos, no porque ella quiera. Pues sí, eso es verdad, pero yo no estoy de acuerdo, ¿yo? Doña Alicia, dígame, ¿para dónde voy yo? Yo con mucho gusto la llevo, ¿sí? Mire, Óscar, yo sé que usted desde hace meses nada que nada con mi hija. Eso no está bien. Mire esa bebita tan linda que le dio. No, mi hijo, usted tiene que comportarse como un verdadero marido. Lo que pasa es que yo he sido muy claro. Yo quiero criar a mi nena y... Y sigue pegado a la doctora. Eso no está bien, Óscar, usted solo puede mirar a Jessica. Yo estoy respetando mucho a Jessica y también a la doctora. No tengo contacto con ella. Sí, el hecho de que no haya pasado no quiere decir que no vaya a pasar. Mire, Óscar, hágalo con la bebita. Mire esa bebé tan preciosa. Ella necesita de un papá, pero sobre todo de una verdadera familia. Piénselo, mi hijo. Ahora resulta que la culpa de todo la tengo yo. Pues claro, porque tú, tú me estás echando como un perro canequero a la calle, porque ya no te sirvo. Tú me usaste. Mira, Alberto, te estoy echando porque me mamé de tus celos, me mamé de tus reclamos y me mamé de que... ¡Ya que seas tan nyuco! Pero, pero, monita, eso se puede arreglar. Mira, te juro que yo puedo cambiar. Te lo juro. No, no, Alberto, mira, es mejor que tú vuelvas a tu barrio, ¿sí? Con tu gente. No, 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 mi sitio está aquí, yo soy de aquí, yo ya no soy de ese barrio. A ver, mira, ¿por qué no ponemos los pies en la tierra, ¿sí? Si aterricemos, dejemos de soñar, nosotros nos montamos en esta vaca loca, yo queriendo ser mamá y tú queriendo vivir en el Fontainebleau. No, no, pero no me lo quites, no me lo quites, por favor, no me quites ese sueño, mira, de rodillas te pido que no me lo quites, por favor, por favor, no me eches. Adiós, Alberto. No, por favor, no. Clara, ábreme, mira, yo cambio, te juro que no te vuelvo a celar, que no soy tan ñuco, ñuco, pero por favor, ábreme la puerta, por favor, no me eches, no me eches. Ay, ¿qué hubo, chiqui? No me di cuenta cuando llegaste, pero no te preocupes, yo le digo a Vanes que te traigan la comida, chica. Siéntese, que usted y yo tenemos que hablar una cosa muy seriamente. Hágale. ¿Y cómo qué sería? Jessica, su mamá últimamente anda conmigo de muy malas pulgas, y me dijo que ya rompiera todo trato con la doctora Tatiana, y que patatí, patatá, patatá. ¿Era eso? Ay, no. Pues sí. Ay, no te preocupes, lo que pasa es que ella está como celosillonga, pero no te preocupes, lo que pasa es que ella me cuida a mí mucho, lo que ella dice es que ella está súper preocupada de que de pronto, de pronto pase algo entre Tatiana y tú, pero pues yo obviamente le dije que eso no iba a pasar, ¿o sí? No, nosotros tenemos un trato y yo lo voy a cumplir. Ah, bueno, entonces... ahora usted va a cumplir con la parte de su trato. ¿Cuál trato? No lo acuerdo. Usted quedó en que se iba a practicar la prueba de paternidad, la prueba de la nenene, cuando la niña naciera, y ya. ¿La niña nació? ¿Entonces qué hubo de la prueba? Oscar, no puedo creerlo. Tú salí de esto, me conecto en este momento cuando ya la niña está grandecita con mujer, que te estés desconfiando de mí. Ay, no, qué horror. Shh, 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 no es desconfianza, Jessica, no es desconfianza, es que... Perfecto, yo también estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo, cójala suave, no hay ningún problema, es una formalidad. Hágase la mañana. Bueno, está bien, esta semana, o en estos días, tranquila, no hay problema, ¿cierto? No hay problema. Bueno, eso era, ya no más, ya no más, ya no la molesté. Uy, doctor Rodolfito, ¿y ese milagro usted por aquí con todo ese maleterío? A partir de hoy voy a ser el nuevo inquilino de este edificio. No me diga, pero que yo sepa, solamente hay un apartamento de Narriendo y es el de la doctora Tata. No me diga que va a vivir con don Poncho. No me faltaría más, ¿no? Voy a vivir con Tatiana. Así como quien dice, ya tiene vaquita amarrada al doctor. Aprende a guardar las distancias, Mauricio. Voy a estar en el apartamento de Tatiana, simplemente porque el mío lo están remodelando. Ah, sí, chévere, chévere, doctor. De todas maneras, qué maravilla, ¿no? Tener ahí a la doctora Tatiana cerquita y a la otra enfrente. De paso puede pasar un ratico a visitar a la hija negada. Esa bebé no es mía. Sí, doctor, pero con esos antecedentes y con la carita de la criatura. ¿Se me olvidó que me había prometido que no iba a volver a mencionar el tema? Doctor, sí, se me olvidó porque no me hace el favor y me refresca la memoria, que es que me falla tantico. Con todo respeto. Gracias, doctor. Jessica, ¿qué tiene? ¿Por qué está resongando? Porque estoy, estoy como... ¿Qué? Como, como tumbilis, como mariadonguis. Eso es. Falta de potasio. ¿Potasio? Sí. Ah, el potasio está en el banano. Coja, ¿hay banano? En esta casa no hay banano, Oscar. ¿Vaya? ¿Qué? Tráigame un tarro de potasio de la farmacia, Oscar. ¿Está ahora dónde va a conseguir tú? No, no, tráigame el potasio. Estoy mareada. Me voy a caer de aquí. Yo voy por el bendito potasio, pero venga, cuide la niña. Pero vaya rápido, Oscar. Shh. Vaya, vaya. Ya, ya, ya. Buenas. ¿Qué, de viaje o qué? Eh, no, no exactamente de viaje. Imagínese, vengo a vivir a este edificio. Ah, ¿sí? ¿Y... ¿y dónde? Aquí, al 501. Qué ironía de la vida, Oscar. Usted y yo a partir de hoy vamos a ser vecinos. hola, Oscar. Doña Ruca, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué? Pues de todos los daños que hay aquí en esta casa. No, pues sí, los daños son graves, pero el marco Cese me dijo que él arreglaba eso rápido. Ay, Dios mío, el marco Cese. ¿A ustedes cómo se les ocurre contratar a ese tipo? Ese tipo no sabe hacer nada. Ay, pues yo no fui. Yo hasta desconfío de ese tipo. Felo Oscar. Por eso, y a Oscar, ¿cómo se le ocurre? Acuérdese todo lo que se demoró donde a doña Alicia arreglándole la casa. ¿Y entonces ahora nosotras que nos va a tocar sacar las cositas e irnos de acá? Ay, no, callé esos ojos, Nicole, ¿cómo que sacar nuestros coroticos e irnos? primero sacó a volar al zorrillo ese, ni más faltaba. Ay, ya me despabiló, me quitó el sueño. Le estaba comentando a Oscar que a partir de hoy voy a vivir en tu apartamento. Felicitaciones a los dos. Gracias, Oscar. Sí me habían dicho que usted es un tipo muy sincero. Oscar, no es lo que parece. No tienes por qué darle explicaciones a él. Rodolfo, ¿por qué no sigues? Por favor, sigue. Estás en tu casa. Claro. Hasta pronto, vecino. Oscar. Oscar, lo que pasa es que Rodolfo... Es su vida, tranquilo. pasó lo que temíamos que pasar. Ay, no. Sí, sí, mamá. No, 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 eso está gravísimo porque entonces Oscar quiere que le hagamos la prueba de la anene a la bebé lo más pronto posible. Mamita, mire, calmémonos. Lo que tenemos que hacer es ganar tiempo para que no le vayan a hacer esa bendita prueba. Mientras tanto, vemos qué es lo que vamos a hacer. Mamá, ni un milagro nos va a sacar de este problema en el que estamos. Ay, niña, piense positivamente. ¿Cómo va a pensar positivamente? ¿Usted sabe lo que nos va a pasar? Oscar nos va a echar del apartamento y mejor dicho, no me va a querer volver a ver el resto de su vida, mamá. Bueno, ya, 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 pare, 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 no le echen más al cuento, hombre. Mire, lo que vamos a hacer es inventarnos una excusa, no sé, dígale que la bebita tiene fiebre y que no puede salir de la casa y punto. Ay, sí, claro, perfecto, hagamos eso. Pero, ¿y entonces después qué? Pues, bueno, después, después, usted tranquila, mamita, que su mamá pensará ya, don Oscar, me imagino que con la cara que trae ya se enteró que don Rodolfo se vino a vivir al apartamento de su traga, ¿no? Sí, hermanito, ya sé. Uy, ese man sí es mucha abeja, ¿no? Tanto que la tiene amarradita se vino para acá para vigilarla. Sí, hermanito, ¿y qué más vio? Eso también debe ser porque, pues, el man quiere evitar accidentes entre ustedes dos, no, como ustedes dos todavía se ven. Oiga, a usted definitivamente no le falta sino dar saltos, ¿no? ¿Yo? Sí, hermanito, para parecer como un sapo completo. ¿Y no? Dime, dime, va a ser rabones, ¿vale? ¿Estás bien? Sí. Me pareció que te molestó que Oscar se diera cuenta que yo vine a vivir a tu apartamento. No, eso no me molesta, Rodolfo. Lo que sí me molesta es que le hagas entender que los dos tenemos algo. ¿Pero por qué? Si ustedes terminaron lo suyo hace mucho tiempo. Sí, pero a mí no me gusta que tú inventes cosas sobre nosotros. Debo confesar que fue alguien maduro de mi parte pero no pude evitarlo. De todos modos, yo aspiro a que en el futuro las cosas cambien. Rodolfo, yo fui muy clara con... Tatiana, por favor, no te pongas a la defensiva. Yo voy a hacer todo lo posible para que no me sientas aquí. Lo último que quiero es molestarte. Te voy a preparar el cuarto. No, no te preocupes, ¿sabes? Voy a ir donde Álvaro un momento. Hace rato no lo veo. No me demoro. No te preocupes, no te preocupes. Gracias.